Mira, voy a grabar y... Y a la mierda, lo que sea Hasta los putos huevos que estoy Es poco Sería poco, no... No va a hacer una idea ¿Están hasta los huevos? En serio, ¿eh? Estaba pensando, digo... No iba a hacer este vídeo, digo, hago este vídeo O me voy a un puto psicólogo de los cojones Y le cuento mi puta vida Y... y me quedo a gusto O lo hago en un vídeo y me quedo más a gusto todavía Pues se lo digo al puto psicólogo de los huevos Hay que pagarle para que... Finja que tiene atención en mis putos problemas de mierda, ¿sabes? Y al menos la gente que me está viendo dice Bueno, al menos estamos viendo porque mira, ahí estás, ¿no? Parece entretenido o lo que quiera que sea Pero tener que pagar a un puto psicólogo Tengo que pagarle, va a decirle, mira, te pago Y tú haces que te interesa mi vida de mierda, ¿vale? Que no te interesa, pero... Al menos me escucha o algo Así que entre las dos cosas he dicho Voy a hacer la basura esta de vídeo Paso a editar, que ven por el puto culo a YouTube Mira esto Tú, una persona, ¿vale? No miréis, tú, solo una persona Mira esto Quiero subir un puto vídeo, ¿vale? Que ya es un reto en YouTube En YouTube es un reto subir un vídeo hoy en día Eh... Quiero subir un vídeo Los concursos más raros del mundo ¿No? Y coge el canal este de los cojones Un canal alemán Y ponen Puto micrófono, coño Y ponen Bloqueado en todos los países Es la primera vez que lo veo Bloqueado en todos los países Y... Ninguna monetización No quieren nada Solo joder Esto es solo joder Vídeo bloqueado en todos los países Cuando te reclaman Esto es lo que te pide la persona Lo que quiere decir Tú dices, pues quiero Que no se vea Quiero quitárselo Quiero coger el dinero del vídeo Pues decidir, ¿no? Hace lo que no tiene ningún puto sentido Te bloquea el vídeo Que no se pueda ver en ningún país Y que nadie coja monetización Ni ellos Ni tú Tú dices, como mínimo Al menos puto retrasado Cógete todo el dinero Déjame el vídeo Que cuento con ello Porque ya Ese es el puto límite de YouTube Que estamos hoy Que cuentas Que el vídeo No lo vas a cobrar Por eso la gente luego dice Che, estás trabajando con muchas marcas Vendido Mis cojones vendidos Es que te quita las ganas Subir un vídeo Que no tenga una marca Que no sea promocionado por algo Porque dices tú ¿Para qué? Voy a trabajar tres días Como este vídeo de mierda Dos putos días Porque se te quitan las ganas Antes me editaba los vídeos Antes Ahora me cuesta un huevo Porque se te quitan las putas ganas Porque sabes Que pasan estas cosas Que pueden pasar estas cosas Dos putos días Porque me cuesta editar Lo vas a poner Está en privado Porque se subía mañana Y... Y ahora no se puede Y esto es una Esto es una acción Que es lo mejor de todo Esto es un Es un vídeo Con promoción al principio Así que tienes que quitarlo Y ponerlo en otro sitio Porque sí Y luego la gente Me dice Hace mucha publicidad Solo sube el vídeo Cuando hay publicidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué cojones será Que solo subo putos vídeos Cuando... Me puto pagan Para subir la basura El vídeo? Porque si no Cuando me apetece Hacer un vídeo Cuando me apetece Digo voy a subir un vídeo Porque me apetece Muchas veces te quita Directamente la gana Porque dices ¿Para qué? Si es que ¿Para qué? ¿Para qué? Porque me aburro Si subo un vídeo Porque me apetece Es porque tengo Tanto tiempo Tanto tiempo libre Que digo Mira voy a hacerlo Porque O eso Me pongo a jugar a la forma Y o Putas pajas en el lavabo Es más productivo Parece que no Pero es bastante más productivo Que subir vídeos Hoy en día A YouTube Pido ya lo mínimo Con todo esto Que iba pasando No es nuevo Obviamente esto Ya pedía lo mínimo De lo mínimo De lo puto mínimo Que es Déjame que suba un vídeo Aunque no lo monetice Aunque me cruje Aunque me cruje A esa monetización Mira me compensa Voy trabajando con marcas Y aunque suba vídeo Y no ganes nada Con ese vídeo Al menos Con las marcas Puedes ir trabajando Ya que la visita La sigues manteniendo Pues luego llegas al punto El que estamos hoy en día De que Da poco No, tampoco Te lo comes Te bloqueamos el vídeo Cero visitas Te jodes O Que esta también es muy buena ¿Dónde está esta? Os voy a contar a vosotros Mi puta vida ahora mismo Ya lo digo Os lo conto a vosotros Os lo conto a Al psicólogo Como vosotros queráis Si algún puto No quieres escuchar mi vida Pues te vas Y ya está No pasa nada ¿Sabes? Hasta el próximo vídeo No te preocupes El próximo ya será normal En principio Normas de la comunidad Basura, comunidad YouTube Todo basura Esto cuando pasó Hace dos, tres semanas Yo que sé El tiempo relativo ¿Vale? Cuando subí un Si te ríes Pierdes Y me lo quitaron Directamente Sin poder impugnar Ni nada Me borraron Directamente el vídeo Porque era inapropiado Porque es inapropiado Y lo único inapropiado Que tiene es Cuatro collejas A Cuatro no Un par de collejas A niños Y uno que se tira A la piscina Y el puto humor Básico de toda la vida La gente dándose golpe ¿Vale? Es inapropiado Y te borramos el vídeo Y te jodes No impugnas Por matado ¿Vale? Y lo mejor de ese mail No tengo el mail En serio No tengo este mail Lo mejor de ese mail No sé si lo enseñé por Instagram Es La amenaza La amenaza que te mete Youtube Pues no sé por qué lo he borrado Sinceramente Pero bueno Lo he borrado En ese mail Te dicen que es inapropiado Que te lo han borrado Y te amenazan Para mí la amenaza fue lo mejor ¿No? Porque te dice Youtube Que Que entienden Que las normas de mierda Comunidad Estas normas ¿Vale? Que esto es como Ahora os explico la basura esta Que entienden Me gusta el tono Es que el tono Uf El tono que tiene ese mail El tono que tiene ese mail Entienden Que tú no sabías Las nuevas normas de comunidad Este Creo que es esta Si diría que es esa Es que Es que esto es muy Es Esto es arte Esto es arte De matemática esto tiene poco Esto es más Como tú lo aprecies Esta basura Pues es lo que es ¿Vale? Que entienden Que tú no sabías Las normas de comunidad Y De esta vez Se deja pasar Pero que la próxima vez Ahí viene la La amenaza Tu guapa La próxima vez Hay consecuencias Para tu canal Para tu canal Que o te lo borran O que te lo marcan Y te lo dicen O que te lo marcan Como inapropiado Para Básicamente Matarte del canal Para que no aparezca Donde tiene que aparecer Y poco a poco Pierdas visitas Y te vas a tomar por culo ¿Vale? Todo esto Que tú dices Bueno pues hay que respetar A norma Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya, ya Esto hay que cogerlo Como si fuese Cada cosa Arte ¿Vale? Esto no son matemáticas Dos más dos son cuatro No, no, no ¿Vale? Tú lees esto Y es como Pues vale Yo qué sé ¿Vale? Que es contenido Incitación al odio Porque yo me cago en Brie Larson puede ser incitación al odio Porque puede ser tranquilamente incitación al odio No, no me pasa nada Ese vídeo no te pasa nada Esto que alguien, un hermano mayor, le pegue una colleja Al ritmo de la música a su hermano pequeño Una colleja, que solo es de las que De las que suenan a colleja toda la puta vida ¿Vale? Eso sí que es contenido dañino y peligroso Porque a mí me parece más peligroso incitar al odio Por lo de puta Brie Larson O cualquier otra puta mierda que haya hecho Eso es a lo que vengo a referir Que esto se coge ¿Vale? Esto es una gran basura todo esto Porque es como, que es amenaza, que es acoso No te puedes tomar el pie de la letra Si tú coges esto y tomas el pie de la letra Literalmente no podría subir nada Prácticamente no podría Si todo esto, por encima no es poco Si tú lo tomas el pie de la letra Es que no puedes En serio, ¿eh? No puedes, esto es desesperante Entonces coge y la gente me dice Ocho, pues pete a Twitch Ya, 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 ya Ya, 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 ya El problema no es Youtube El problema no es Youtube El problema es La gente, lo que está convirtiendo todo Y la empresa solo son un intermediario Donde tienes que cortar el mensaje Si algún día se pone de moda Dar por el puto culo a la gente, ¿vale? Los primeros que van a apoyar eso Pues son las empresas Apoyamos, dar por el culo Dejar de copular como personas normales Fóllate un culo Si eso pone de moda las primeras personas Que van a ser, que te van a decir Ánimo, tú puedes, es bueno Empresas, obviamente, ¿vale? Se las pega el mundo Esto quieren dinerito Dinerito fresco como todo el mundo, ¿vale? Que me parece genial Genial Pero, coño Que tenga sentido como mínimo No me jodas la puta vida Twitch Dice la gente Vete a Twitch Vete a Chavo Vete a Twitch Que es mejor, es más tranquilo No, 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 no Me estaba reservando esta historia Para el mundo es una basura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Directamente No pienso hacer más el mundo es una basura Porque, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Es un vídeo que me cuesta muchísimo Que tiene muchísimo trabajo Que es como parecido al del humano retrasado Hoy en día no puede Se te quita la gana de hacer Los concursos amarrados del mundo Como te dice la gente ¿Sube más tops? No, se suben tops Ya, no se puede Como yo subo tops Mi forma de subir tops Cada top No, 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 no O va a estar monetizado O me van a crujir a nivel mundial O es inapropiado O me lo vas a borrar Y no puedo impugnar A día de hoy no tienen ningún sentido Los tops que yo hacía No puedo hacerlo A veces me intento acercar Con el contenido que hago A lo que hacía anteriormente Que se nota con esos vídeos Cuando me intento acercar A mi humor A lo que hago A lo que me gusta Y me crujen enseguida Entonces como venga va Me has dado la hostia Venga Sigamos haciendo Nada, mierda Aire Twitch Me dice vete a Twitch Ocho vete a Twitch Que hay el mejor No, no, no Creo que incluso En muchos aspectos Es mucho más delicado Hay Allí hay Esta es la historia Que quería contar En el mundo es una basura En Twitch En Twitch pasó Hace una semana Banearon A una chica Porque hizo un cosplay De ¿Cuál era? Un personaje de Apex La que cura ¿Sabéis ese personaje de Apex Que es la que cura, no? Hizo un cosplay Lo típico Que se maquilló Como aquello que conté De sombra Se hizo un cosplay Se maquilló Y la banearon De Twitch Por Racista Por no sé qué ¿Vale? Hizo lo mismo Hizo un cosplay Se maquilló un poco Una base de maquillaje De puto maquillaje Un poquito más alto Y la gente dijo ¡Eh! 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 Brown face O como que mierda Sea esa mierda Que todo el mundo Se inventa más putas mierda De etiquetas ¡Eh! Brown face Brown face Que no Que es un puto cosplay Que no tiene nada Que es un cosplay Da igual a Twitch ¿Vale? Porque fue nada Y toda la gente Twitch Que no se la va a jugar Ninguna marca Bueno, sí Marca, empresa Lo que sea No se la van a jugar Es como ¡Hostia! X persona Aunque sea una minoría Muy pequeña Dice ¡Hostia! Quita eso ¿Vale? Es racista Baneada Y le banearon O a otra El mes pasado O el otro O el anterior Cada vez hay más noticias De estas ¿Vale? Y cada vez habrá más También la banearon Esta me parece Me parece espectacular esto A otra streamer También la banearon Porque dijo Que había No lo dijo a mala No lo dijo riéndose Porque he visto el clip Podéis buscarlo No lo dice riéndose No lo dice burlándose Lo dice porque alguien del chat Le pregunta cualquier tondería Y ella lo dice como Como el que dice Uy parece que va a llover hoy Voy a comer pan ¿Vale? Un comentario cualquiera Y dice que Solo hay dos géneros Que biológicamente Solo hay dos géneros Que está demostrado Y que ya está Ya está No se pone a discutir con nadie ¿Vale? Poco después le banean Y le quitan el El Twitch Y se tuvo que ir a YouTube Creo que PewDiePie Le hizo una Como una especie de Como también le dio mucha rabia Creo que le hizo alguna mención Para que la gente se suscribiese A su canal de YouTube Y tal Para darle un poco de apoyo Por decir Que había dos géneros Pero lógicamente Había dos hombres y mujeres Y ya está ¿Vale? Coge Twitch y dice ¡Eh! 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 ¡No! Y tú dices Que fueron El mail que fue Incitación al odio O alguna mierda esta Porque un grupo Ese grupo Le denunciaron O le reportaron Y tú te cogen Y te banían En el canal de Twitch Eh... Son tiempos delicados Son tiempos muy delicados Son tiempos que da igual Lo que opines Si está bien o está mal Según la época que se vive Se decide si está bien O está mal Según la plataforma Tú decides si está bien O está mal Eh... Entonces Estamos jodidos Yo más Yo más Por el tipo de humor Que tengo Por el tipo de forma Que tengo de ser Yo más Yo más Yo más Yo gano Y espérate, ¿eh? Espérate Que tú dices ¿Ya está? ¿Ocho? ¿Ya está? ¿Ya estás? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? No, 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 no ¿Qué va? 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 ¿No? ¿Qué va? No, 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 no ¿Dónde está mi puto móvil? ¿Qué va? Espérate Que hay más Si hay más Si esto no termina aquí ¡Instagram! ¿Vale? Instagram ahora Ahora voy a por Instagram Voy a por todos, ¿vale? Es como son tantas cosas Que he ido ahí acumulando He ido guardando Digo, mira, voy a hacer un vídeo Me cago en la puta mierda de todo Y luego ya, pues, mañana ha pasado Volvemos a la normalidad Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero yo me quedo a gusto Y me ahorro, pues, los 50 o 60 o 70 euros Del puto psicólogo De los cojones Tengo que pagarte para que escuche mi vida, ¿sabes? A ver Instagram ¿Dónde está Instagram? Esta maravillosa red social También espectacular Es tan bonita ¡Oh! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Hace! No sé si se va a ver esta basura Obviamente que no se va a ver Si no le bajase el brillo ¿Te puedes ver? Te tengo que pedir un puñetazo también a ti Que me voy a por Samsung ahora, ¿eh? Me da igual la vida No, Samsung no Eso al menos me paga la La puta hipoteca Al menos, mira Me deja ahí poder hacer mis mierdas Samsung Digo Samsung El Instagram de los huevos Subiu A ver ¿Te enfocas o no te enfocas hoy? Gracias Samsung me manda ¡Joder con Samsung! Instagram Instagram Me manda eso ¿Vale? Tu publicación se ha eliminado Esto es de Hola, ¿qué tal, Internet? Esto es de un Insta Stories De el Insta Stories Eso lo voy a enseñar De un meme que subí Que la verdad es gracioso Está bastante bien Sinceramente Si lo encuentro Ella te cagas Ah, míralo aquí Este fue ¿Vale? A ver la chica Pone un palo Pone malditos hombres Y yo puse blanco ¿Vale? Sin blancos o con blancos Es exactamente lo mismo ¿No? Es un chiste al final ¿No? No tiene más Es un puto meme Es un chiste de mierda No tiene más ¿No? Y entonces me mandan eso Que os he enseñado antes Hemos eliminado tu publicación Porque no sigue nuestras Community guidelines En relación con contenido O símbolos Que incitan al odio Tócame los putos cojones Instagram Pero tócamelos bien A dos manos Porque si solo me tocas un huevo El otro tiene envidia ¿Qué cojones? Incitación al odio Solo porque cuatro putos Matados de mierda Reportan el El tweet La foto Lo que sea Instagram Como cualquier otra empresa Si no es Instagram O no es YouTube O no es Twitch Es hoy en día ¿Vale? Todo tan delicado como está Coge y dice Uy 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 Incitación al odio Tócame los cojones ¿Tú sabes lo que es? Incitación al odio Instagram ¿Tú sabes lo que es? Si tú supiese lo que es Incitación al odio De verdad Y la amenaza La amenaza Yo soy muy fan De cuando me mandan Mails de mierda Y estas cosas de mierda Las amenazas Sí Me encantan Que amenazas De esta forma tan ¡Aaah! Me encantan Me dice Si vuelve Oh es que el Si vuelves a ¡Oh! El si vuelves a Cuando no es Tampoco no has hecho Tampoco nada malo Que es una gilipollez El si vuelves a ¡Oh! 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 Es que no funciona bien Con la amenaza No funciona bien No Saca lo puto peor Si vuelves a Es que A incumplir Las normas Es posible Que restrinjamos O inhabilitemos El acceso A tu cuenta El mensaje parece A lo youtube ¿No? O te joder O te borramos el canal O Como es Restrinjamos ¿No? O Inhabilitemos El acceso A tu cuenta Que te cruje en la cuenta Básicamente ¿No? Que te follan Toda la puta cuenta Sin su permiso Sin tu permiso Ay yo le debo Te lo cruje en y ya Hasta mientras a esas tres personas Que la gente Le sigue dando la puta razón Y que las empresas Le siguen dando la puta razón A esas personas Si le sigue dando la razón Que es una puta minoría Pero le sigue dando la razón A esas personas Sigue pasando estas cosas Que por tonterías Y por cuatro gatos La empresa no se la juegan Y te la comes Y te comes esta basura Porque se sigue dando la razón Como cuando Yo que se Le anuncio a aquel Que paso con Lamborghini O con quien fuese Que paso aquello Y hasta el grupo Dijeron Nada porque es machista Porque no se que No es machista Es una basura Lo anuncio O lo que mierda sea ¿Vale? Lo anuncio para lo que van a provocar Pues coge Y lo de siempre Sale la empresa Sale la marca Y pide perdón No Pidas perdón Si pides perdón Si te arrodillante Esa puta basura Que no saben ni lo que creen Pasa esto Sigue pasando esto Y que ahí vamos a peor Y a peor Y a peor Y a peor Que no se puede subir Nada Es que no se puede subir Una puta mierda Aaaaaah 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 Aaaaaah